Quiero despertarme en un mundo agradable Quiero darme libertad Ya no quiero dar lo que no tiene sentido Solo quiero aquí estar Todas las personas pueden mejorar Todos los caminos pueden ayudar Si estás ahí, si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser Viajar en paz Necesito darme un espacio en el tiempo Ser muy claro al hablar Sin información Si estás ahí, si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser Viajar en paz Viajar en paz Todas las personas pueden mejorar Todas las personas pueden mejorar Todos los caminos pueden ayudar Todos los caminos pueden ayudar Si estás ahí, si lo deseas Este es mi sueño y el de muchos más Este es mi sueño y el de muchos más Esta es mi casa donde quiero estar Calmar mi ser Calmar mi ser Viajar en paz 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 Gracias por ver el video